Hola chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cristóbal Medina. El mío es Paula. Y más conocido como la Papa Calva. Y el día de hoy, como dice el título, bueno, estamos ahí con un poquito de calor, el asunto de afuera que está lloviendo, tenemos aquí el ventilador, así que me inculpen. Y el día de hoy, como dice el título del video, Paula va a reaccionar. Reaccionar. Aquí hay que ponerle el tono gringo, porque así tenemos más visitas. Ah, ya, sí, yo voy a reaccionar. ¿A qué vas a reaccionar? ¿A qué vas a reaccionar? Memes chilenos. ¿Y qué expectativas tienes? Ninguna. ¿Qué voy a entender? Todo el mundo. Porque dijeron que había una bomba. Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, no hay esto en la tele. Este es puro grupo, para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera. A sufrir, para darle más color a la tele. ¿Sí, caballero? ¿Todo había sido en el suelo? Yo voy a... Ya me lo saqué yo y voy a ir para mi casa. ¿Qué te hago contar aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No... No soy material de los weones, yo. Yo me voy, me voy. Ella me lo saqué. ¡Cállate vos, vieja Julia! Miren, ya me lo saqué, ya ves. Gracias. ¡Eso! 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 Pero esto es lo último, es lo que se lleva, es la novedad. Oiga, hemos... ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Claú! ¡Clauito! ¿Qué clavito, Clau, Paldito? ¿Qué clavito, Paldito? ¿Qué clavito, Paldito? ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! ¡Y Kiki glorioso! ¡Y Kiki glorioso! ¡Y Kiki glorioso! ¡Uh! ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! ¡Ferrari rojo! Pero lo llevamos pa' Santiago. ¡Si, lo llevamos pa' Santiago pa' Santiago mjimito! Es un m6. Se lo pide pastel, ¿ya? Sonrió, ¿eh? Sonríe, ¿ya? ¡Están lindos los chocos! Cimera vez. Oye, ¿quién va a pagarle cámara? ¡Sí! ¡Oye, María! ¡Seeltir río! ¡No pillaron! ¿Qué culo? ¡Para la cámara, concha de tu madre! ¡Ay! ¡Para la cámara, concha de tu madre! ¿Qué pasa? ¿Nosotros? ¿Por qué, concha de tu madre? ¿Qué te crees, culián? Porque te robaron un choclo, venían, güeyán. ¿Vas, concha de tu madre? Y vos, vieja maraca, culián. ¿Qué te venían a meter, vieja concha de tu madre? Te voy a dar tu madre. Aquí están tus güeyes, mételo en la hueja, concha de tu madre. Tienes alas. ¡Mereja, manata, culián! ¡Mereja, manata, culián! ¡Mereja, manata, culián! ¡Ya, mire! ¡Maneja, maneja, mierda! ¡Manejale! ¡Manejale, hueón! ¡Esa, mierda! ¡Mira para adelante, po, hueonado, Cristian! ¡Saluda a la cámara, Catalina! ¡Saluda, saluda, saluda! ¡Saluda vos también con una mano, hueón! ¡Saluda! ¡Con una mano, hueonado! ¡Con cualquiera! Bueno, seguimos aquí en la plaza de Belén de Yelemana. Ahora vamos a entrevistar a un caballero, a preguntarle qué opinan sobre la sexualidad. ¿Cómo está hoy en día? Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Qué opinan ustedes de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, hoy en día... Yo opinan que están un poco desordenados, ¿sí? Porque... ¿Cuántos se llaman...? Hay mucha liberación ahora en un niño, los jóvenes. En comparación a su tiempo... En comparación a su tiempo... Si tú, por ejemplo, quieres salir con una niña, primero tienes que ir a los papás y decirle... si yo le dan permiso para salir, y a veces no te dan permiso, ¿no? ¿Esta ropa la trae de dónde? ¿La ropa la trae de dónde? ¿La may... ¿Qué? 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 Hay mucha liberación ahora en un niño, los jóvenes. En comparación a su tiempo... En comparación a su tiempo... No, no. Si tú, por ejemplo, quieres salir con una niña, primero tienes que ir a los papás y decirle... Si yo le dan permiso para salir, ya ves que no te dan permiso, ¿no? Sí. ¿Esta ropa la trae de dónde? Ya. Se los va la Paula. Se los va la Paula. Y el bebé, el bebé. El bebé está riendo también. Hola, el bebé va a hacer la víctima. Miren tu rostro. ¿Va a sacar la chucha, güey? ¡Ay, carapinista! ¿Cómo has to, Julián? Me ha mandado el bebé, el bebé. ¿Cómo has ido al bebé? ¡Ay, carapinista! ¡Ay, carapinista! ¡No, no, no! ¡Sí, carapinista! ¡Va a estar en el bebé! Está en el bebé, lo tienes que hacer. ¡Va a estar en el bebé, güeyona! ¡Va a estar en el bebé! ¡Va a estar en el bebé, güeyona! ¡Va a estar en el bebé! ¡No! ¡Mira, me cae a la calle! ¡Me voy a caer de aquí! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Es un chavo! ¡Aquí está frita! ¡Dónde está! Oye, ¿no? ¿Usted tiene que haber chichas preso? ¿Para la tonquita, cierto? ¡Sí! Un pirop. ¡Vijita! ¿Por qué no venía preso? ¡Para que se coma un churipán! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡No va a pasar nada! ¡Gracias! ¡Se ve los piropos! ¡Está andando! ¡Y a todos los piropos! ¡Qué bien! ¡Aca aparece ahí los piropos! ¡Vamos, chicos! ¡Es martes! ¡Qué ama que la chucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos bien! ¡Vamos a la aire! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a la aire! ¡Estamos de aire! ¡Vamos, chicos! ¡Es martes! ¡Qué ama que la chucha! ¡Vamos, chicos! ¡Que la chucha! ¡Esto hay que conocer! ¡Vamos, a la aire! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Bienvenidos a la Minor! ¡Muchas! ¿Cómo? ¿Qué nos ha pasado? ¡Ladie ahí! ¿A quién? ¡La boca! ¿Por qué? ¡Porque saca la luna jugada! ¿Por qué? ¡Porque se está quemando! ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la noche? No me gusta eso, no me gusta Parabéns ¿Qué es eso? No me gusta 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 Mateo Tengo que irse a la noche No me gusta ¿No? Tengo que irse a la noche Yo veo este tipo de cosas Y digo Por la concha de tu madre ¿Cómo podés ser tan tierno? Puta que rico Puta que rico Puta que rico Puta que rico Cosas chilenas, no nos pueden ver eso Me enterré Qué cosas Esto es palabras La droga mata En dos palabras La droga mata Por ejemplo, su consumo para hablar de este tema Nos acompaña el director nacional del SEMDA Carlos Charme Director, bienvenido al canal 24 horas A TVN, muy buenas tardes Buenas tardes Junta a Dilma Y un pinheiro Un pinheiro Un último ¿Cómo estás tú? Y ante tu pregunta Te voy a sorprender con la respuesta No sé ¿Cómo estás? A David Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!